¡Vamos! 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 para que el luchador no es la número normal se acerca con mucha facilidad en fin, ha salido a sus compañeros concentra, se va a hacer un punto y se procede a aplicar su base y al final ha caído, ha caído el primero del abrigo menor se prepara para el siguiente combate víctimas y una menú pero ahora están intentando picar hacia el centro de la pierna del luchador de los Juntos Azul que está acabado ahora está levantando con un jabato sabemos que Antonio ha perdido de una manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!